Si necesitas conseguir algo que parece imposible, te comparto el conjuro que utilizó Moisés para separar las aguas. Piensa el objetivo, ese que parece imposible de conseguir. Y ahora, di este conjuro. Te conjuro por el omnipotente nombre de Salai, que satisface a todos, y que Moisés nombró y dividió el mar, y lo separó a derecha y a izquierda. Y ahora, de nuevo, visualiza el objetivo, ese tan difícil que se ha cumplido. Este conjuro forma parte del mayor descubrimiento que he hecho en toda mi vida. Ha sido esta semana, y he encontrado una versión, quizá la más completa, de las clavículas de Salomón. Es un manuscrito del año 1600, de unas 150 páginas, en la que se traduce del hebreo al latín las clavículas de Salomón. Han llegado a mí, y a mí me corresponde compartirlo con vosotros, traducirlo al castellano y a todos los idiomas que haga falta. Os aseguro que es el hallazgo más grande que se ha conseguido en los últimos 200 o 300 años en cuestión de magia. Y ha llegado a mis manos, y va a llegar a las vuestras.